De pequeño y hasta mi juventud, experimenté un delirante deseo cuyo origen confundí hasta hoy. Frotabas mi frente con tu mano derecha cerrada, y adivinabas qué había hecho ese día en el colegio, procurando no dejar mal a mamá, que ya te había dado el parte al recibirte. A poco más y sigo creyendo que mi padre era adivino. Eso mismo he hecho yo, froté suavemente con mis nudillos y me enteré de todo. Bueno, de casi todo. Sin sentirla, no se puede pensar en la desgracia propia ni ajena. Una herida invisible, pese a tenerla alojada permanentemente en el cuerpo, es muy difícil de curar. Antes de haber nacido, no habían seccionado mis señas de identidad. No podía adivinar que mis preguntas las respondiesen hechos anteriores a mi existencia. Yo creo que nadie ha conseguido superar el final de las bicicletas son para el verano, cuando el hijo le dice al padre, papá ha llegado la paz, y dice el padre no, hijo no, ha llegado la victoria. O sea, lo que llegó aquí no fue la paz, fue la victoria. Quería vivir un aparatoso accidente, con todo lujo de vueltas de campana, sentir el pánico por poder morir y sin embargo salir ileso. Acabé por descubrir su origen al refrescar el recuerdo de un chiste que nos hacía mi padre siempre que subíamos el puerto de Orduña. Gracias.